La rama ejecutiva es una de las tres ramas del poder establecidas en la Constitución de Colombia. Su función es gestionar las políticas públicas y administrar los bienes de la nación. Esta responsabilidad recae principalmente sobre el presidente de la República y sus ministros, en los órdenes departamental y municipal, las gobernaciones y las alcaldías. También hacen parte de la rama ejecutiva, las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado que pertenecen al nivel central. Hay que hablar de que el orden central está compuesto por presidente de la República, vicepresidente, ojo, consejos superiores de administración, adicionalmente ministerios y departamentos administrativos. Y por último, está compuesto por superintendencias y unidades administrativas que en este caso son sin personería jurídica porque dependen de manera exclusiva del orden central. El presidente de la República de Colombia es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y por ende es la suprema autoridad administrativa. Sus principales funciones como jefe de Estado son representar al país internacionalmente, suscribir tratados con otros países y elegir los embajadores de Colombia en el exterior. Como jefe de gobierno, es el encargado de la conducción política del país, nombrar a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República y es quien promulga y sanciona las leyes. Entre las principales funciones como suprema autoridad administrativa, el presidente vela por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y de decretar su inversión de acuerdo con las leyes. Desde el 2015, en Colombia no se permite la reelección presidencial. Rafael Núñez es el presidente más reelegido en la historia de Colombia en cuatro ocasiones. La primera entre 1880 y 1882, después entre 1884 y 1886, luego en 1888, finalmente en 1892 y 1894. El vicepresidente de la República es elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. Reemplaza al presidente durante ausencias temporales o definitivas. El presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, contrario a lo que popularmente se piensa no es una figura decorativa. Podríamos decir que es un coadyuvante directo en la administración, o sea que no solo es un mero ornato o una mera figura que sirve ahí para adornar, adornar la figura presidencial. No, como le digo, puede tener un factor o un papel protagónico en casos específicos. Por ejemplo, cuando hay una ausencia absoluta, como le decía, del presidente de la República. Bajo la dirección del presidente de la República, los ministros deben formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir las actividades administrativas y ejecutar la ley. Son los voceros del gobierno ante el Congreso y presentan proyectos de ley. En la Cámara de Representantes deben hacer parte en los debates referentes a su cartera. Para hablar de la rama ejecutiva, tenemos que mirarlo como un sistema organizado de entidades que nos permiten de alguna u otra forma administrar y ejercer el poder en todo el territorio nacional. Así podríamos resumir de alguna manera la rama ejecutiva. Pero, teniendo en cuenta, como le decía Nicolás, la estructura compuesta que le acabo de mencionar. Primero, no pensar solo que está el presidente ahí de frente, sino que él tiene una cantidad de coayuantes que van a ayudar a que de alguna u otra manera, valga la redundancia, él pueda ejercer su actividad en condiciones óptimas e idóneas.